El primer jubileo extraordinario del siglo XXI se cerró de forma brillante dando gracias a Dios por haber conseguido este tiempo extraordinario de gracia e implora que el bálsamo de la misericordia pueda llegar a todos, creyentes y no creyentes, como signo del reino de Dios presente ya entre nosotros. También pidió no cerrar la puerta del perdón.